y esta es la historia de un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser mejor aquí vamos ingresando amigos esta es una entradita así como de cañita bajo el agua se va a ver así y bien amigos como estamos el día de hoy espero que muy bien con muchos ánimos estamos acá en el norte de la capital en el parque de la carolina uno de los parques más grandes que tiene la capital a conocer cuáles son las áreas de recreamiento donde tú puedes venir a disfrutar con tu mascota acá tenemos un lugar donde pues tú puedes pasearte con una lanchita que lo vamos a hacer ya mismo y pues estás invitado a un área pues muy diversa muy grande hay un parque botánico hay un vivarium para que tú conozcas las especies de serpientes y otras especies más como ranas mariposas la razón es porque no grabamos en la parte de adentro es porque necesitamos un permiso especial para poder grabar y pues no lo tenemos así que no podemos hacer las tomas en la parte de adentro pero les vamos a mostrar las partes de las extensiones los lugares amplios que tiene el área de ejercicios áreas verdes y también este lugar conocido pues como para poder lanchar acá hay una especie de lanchas donde tú puedes hacer un poco de más o menos como el karting algo así como el karting algo así con las canoitas pero es con pedales así que lo vamos a disfrutar y lo vamos a ver amigos si bien mis amigos recordemos que en este parque pues hay varias canchas para que tú pues te recrees hay lugares abiertos para que traigas también a tus mascotas a pasear así tienes si esa es la ocasión aquí hay lugares muy abiertos hay varias canchas que tú puedes utilizarlas también como por ejemplo vamos a ver esta cancha acá antes no había esto pero ahora también han hecho canchas sintéticas para que pues puedas disfrutar y hacer deporte en familia en amigos este parque por lo general es muy grande uno de los más grandes de quito por no decir el más grande no pero vean ustedes esa cancha y así como esa hay varias varias canchas más acá tenemos otro claro ejemplo otra de las canchas también y a propósito esto es gratis no 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 pienses que tiene un valor adicional venir y pues hacer uso de ellas esto es gratis y pues se agradece un poco eso porque a veces en algunos lugares si es como privado y tienes que pagar no acá tú puedes venir con tu equipo armado y disfrutar en disfrutar así de las canchas amigos míos qué pleno eso es para hacer un poco ejercicio de deporte y bueno también con la llegada de los hermanos venezolanos que han venido acá también esta zona se ha convertido un poco comercial por lo general el sábado o fines de semana que es domingo no esto pasa lleno de muchos comerciantes por lo general a mis costados pues están vendiendo varias cosas no como alimentos comidas rápidas y hoy por ser un día normal estamos en mitad de semana no no se ve mucho esto pero como les digo por lo general esto es plagado de de muchos comerciantes aquí en el parque a pesar de ser un día de semana se ve así no igual igual pues con comerciantes que pues vienen de venezuela y pues ellos han convertido este parking en algo así no más comercial y todo eso el área de acá es creamiento de juegos y así no pues más comerciantes que hay en todo el parque acá vamos a ver una especie de avión que está aquí no pues para el turismo este avión está ahí como pues para el deleite del turista antes se podía acceder arriba pero ahora ya han quitado lo que es las escaleras ya no se puede acceder me imagino por motivos de seguridad pero igual la podemos observar nada más ahí y como les digo más canchas por acá todos estos canchas no el área de canchas que pues cubre gran parte del parque la carolina y a mis espadas también podemos observar un área de juegos que también tú puedes disfrutar con los pequeños de casa con los niños con los pequeños hay varias clases de juegos aquí en el parque donde tú puedes encontrar con diversas clases de juegos como las canchas y vamos a ver qué es lo que más tiene ese parque y bien amigos en esta parte de acá también contamos con una pista para hacer carreras una pista de carreras justamente acabamos de trotar un poquito y pues las personas que quieren hacer también este deporte de atletismo hay personas que a veces no tienen espacios donde hacerlo acá en el parque la carolina pueden contar con 600 metros que es todo lo que cubre esta área y tú puedas venir a disfrutar tranquilamente y practicar en las mañanas que es donde no hay mucha gente y también entre semana que es donde pues los comerciantes y mucha gente no viene así que ese sería el espacio propicio venirte un entre semana no fines de semana porque eso hay mucha gente obviamente pues si quieres practicarlo hacerlo en la mañana como ahora estamos entre semana pues si no hay mucha gente y lo que ven a mis espaldas amigos míos es la conocida cruz del papa porque en el año de 1995 pues el papa juan pablo segundo visitó este parque pues lo bendijo igual y es por ello que en su honor en su nombre pues se le ha puesto la cruz ahí y se la conoce así como la cruz del papa y ya está amigos míos es la conocida zona crossfit donde pues muchas personas vienen acá a disfrutar y hacer ejercicio libremente ya sea con pesas hay varias opciones también tenemos una llanta ya y pues hay muchos lugares donde se puede hacer brazos piernas y muchas cosas más y esta es la historia de un niño vendedor de periódicos que un día soñó con ser mejor a mis espaldas amigos míos está la estatua de jefferson pérez el marchista olímpico y ganador de medalla de oro en los juegos de atlanta 1996 oro también ganó en los juegos pekín en el año 2008 y es reconocido como el primer medallista olímpico de el ecuador un símbolo del deporte los marchistas así que pues es reconocido aquí en el ecuador por ser un héroe deportista él es de origen cuencano pues ya muchos conocerán su historia es una forma de hacer ejercicio también desde la culebrita estas amigos serían las pequeñas lanchas que tú tienes que alquilarlas para para subirte y miren nada más te puede dar una una vuelta entera esta agua es muy fría recuerden que estamos acá en Quito más o menos son así tipo embarcaciones pequeñas correctísimo caballeros carnales muchachada que creen estamos pedaleando ya para dar una vuelta de 180 grados el valor para que te subas aquí es de 4.90 y pues tienes todo este espacio para nadar te dan 30 minutos como máximo ya pues si te bajas de ese tiempo pues te cobran otros 30 minutos más así que vamos a ver cuánto nos hacemos como la ven desde ahí carnales como la ven desde ahí amigos amiguitos míos vamos a pasar por acá para no mojarnos mucho así como por este filo así como por este filo también se puede traer a las mascotas que disfruten de este parque por lo general la mayoría de ahí están bravitos por lo general la mayoría de de personas si lo hacen estoy cansado la verdad esto si agota bastante y pues por lo visto esto no está tan hondo ahí podemos ver estaremos a unos 3 metros en la superficie y pues bajo el agua se va a ver así aquí estamos pasando el puente miren esta vista hermosa amigos las palmitas allá al fondo los edificios bien amigos míos hasta aquí ya vamos a despedir el video muchísimas gracias recuerda que si te gustó apoyarme con un like recuerda suscribirte a mi canal si eres nuevo nos vemos como siempre amigos en un próximo video cuídense y y y y y y Gracias por ver el video.